hola a todos y bienvenidos un día más hablar de las tres en el vídeo de hoy vamos a ver el easter egg del juego de tronos en el cual vamos a poder ver a daenerys y sus tres dragones aquí en el juego no la llaman daenerys obviamente sino que la llaman madre de grogones la encorroida reina del reino cloaca del reino cloaca cabrones para poder ver este easter egg vamos a tener que irnos al planeta de edén 6 luego tendremos que ir a la zona de viaje rápido llamada el yunque una vez que hemos llegado al yunque vamos a tener que hacer este recorrido que os muestro ahora simplemente estamos aquí en donde hemos aparecido en el yunque y es todo recto aquí hay que pasar por debajo de una zona vale de hecho no es problema aquí hay que subir una cuesta tener cuidado porque en esa zona hay un montón de enemigos vale hay un montón de enemigos y además algunos son muy fuertes y si estáis en modo caos 1 un modo caos 3 son bastante fuerte así que cuidado para de todo ese recorrido hay enemigos poderosos así que cuidado luego ella sale ahí y donde está mi personaje es donde está el check por cierto es decir que esta jefa no sale siempre si tenemos el contrato raro que nos diga que vengamos a matarla nos saldrá 100% seguro si no lo tenemos vamos a tener que farmearla entre comillas a que me refiero con farmearla es que vamos a tener que entrar aquí diramos no está nos vamos al menú salimos del juego y volvemos a entrar vale volvemos a mirar que tampoco está nada de nuevo nos vamos al menú salimos del juego y volvemos a entrar y así constantemente hasta que nos salga yo lo intenté en total entre yo solo y con mi amigo pues digamos que en total fueron unas 15 veces de esas 15 veces a mí me salió 4 veces eso no significa que ustedes también nos vaya a salir 4 veces en casa de clave 15 vale eso significa que yo he tenido un poco de suerte en el de ricky morty por ejemplo de una 20 veces que lo intenté en total diría que me salió tres veces y la tercera fue gracias a que tenía el contrato vale de venir de ir a matarlo porque si no tampoco hubiese salido así que chicos tenerlo muy en cuenta el farmeo o el tema de venir a buscarla con calma vale porque hay veces que tú vas a un isteres te sale a la primera y hay veces que tú vas a un isteres y te sale a la decimocuarta vale así que nada chicos espero que este vídeo haya servido de ser así por favor suscribiros ya somos 639 personas en el canal muchísimas gracias a todos los que estáis suscribiendo y nos vemos en el próximo vídeo chao son demasiado resistentes a ver qué tienes a todos los que nos vemos en el próximo vídeo Gracias. 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 Gracias.